Esta es la carretera federal que va a pie de la cuesta, a Toyac, Cihuatanejo. Es una carretera en la cual se puede ver que está abecada. Hay una muy bonita avenida y este día es muy importante porque es un día 31 para ser el día primero. Están las ventas de las piñatas, es un evento donde se puede apreciar todo lo que hay. Aquí en esta avenida sucedió algo muy bonito, hay una capilla. Esa capilla al ampliar la carretera fue una carretera que se logró mejorar. Pero esta capilla de alguna forma se iba a derrumbar, pero no se derrumbó totalmente. Es una capilla donde se han hecho actos de fe y se va a permitir ser lo bonito. Pero lo cual es un milagro que se haya sostenido. Estamos dando fe de esta capilla. Es muy importante. Y vamos a tratar de llegar hasta arriba. Es una situación bastante difícil. Esta capilla pues este, parecía que se iba a derrumbar, pero siempre no se derrumbó. Esto, pues aquí se puede apreciar la excelente vista que cuenta del mar. Una excelente vista que hay que tomar en cuenta. Y que esto le va a permitir, pues, lograr una mejor, este, explicación de la ubicación de esta capilla. Hago de conocimiento que aquí la mayoría es religión católica. Y esta religión católica pues les permite mantener la fe de estas gentes para poder seguir manteniendo la fe. Si, esto es interesante aquí las subidas. Pero vamos a tratar de llegar en una posición cómoda. Que esto, pues, permite dar fe de las actividades que se llevaron a cabo. Estamos llegando. Un poquito difícil la subida, pero lo logramos. Es una capilla hermosísima que en su momento aquí se hacían fiestas para la gente. Ustedes pueden seguir apreciando la vista tan bonita que hay de todo esto. Una muy bonita vista preciosa que va a permitir seguir conservando la fe. Esta capilla es la Virgen de Guadalupe. Se puede apreciar como San Cristo y un monumento. Y el temblor no logró derrumbarla y está a punto de derrumbar con los futuros que sigue manteniendo. Esto es muy importante porque quiero que valoren con detalle la capilla. Vean, valoren, valoren esa capilla tan hermosa, tan bonita. Sí, Clemencia, Figueroa, Cisneros, Colonia. Y ahí pueden valorarle. Entonces, seguimos desfasándonos a otro extremo para que no se haga ruido. Y aquí está viéndose la avenida. Está viéndose cómo en esta avenida se puede apreciar a pie de la cuesta de Siguatanejo. Vean, es una avenida que se amplió, pero que no dejó de perder su villas. Una vez un aterrecer precioso de la bahía de Acapulco. Te vale la pena observar y se puede apreciar las virtudes de los terrenos, las virtudes de los lugares. Y esto te va a permitirte conocer esto. Y esto, quiero ante todo que seguir observando esta vista, que es preciosísima y que ustedes lo pueden valorar. Vamos a seguir platicando esta vista, que es la capilla, que ahí está. Esa es una obra que se está tratando de ampliar. Está tratando de dar a conocer, pero la capilla se salvó. Esto es muy importante, porque lo conceda a la gente de aquí como un milagro, una capilla, en el cual vieron que estaba pintada una... La Virgen de Guadalupe se dibujó ahí. Es una capilla preciosísima. Los autos, pero con una vista hermosísima. Aquí pueden ustedes apreciar cacerío, con tanto residencias, tanto gente que se ve en sus casas. Bueno, las antenas se presenten, todo el mundo anda en los festejos. Anda en los festejos, se puede apreciar. Es increíble la vista que hay aquí. Es una vista preciosísima. Un mirador técnicamente. Pues desgraciadamente esto ha ido de más a menos. Pueden apreciar la vista, una vista hermosísima. Es una cosa muy bonita que la Colonia Clemencia Figueroa, pues da a conocer. Es una colonia bellísima, una colonia perfecta. Y que, pues pueden apreciar las virtudes que tiene este... Puerto de Acapulco tiene mar, pero también tiene vistas hermosísimas. Colonias que en un momento determinado dan fe de la belleza que le da el litoral mexicano. El litoral mexicano es totalmente hermoso. Y se puede apreciar totalmente como esto es algo padrísimo. En el cual, pues se logra conocer. Y se logra dar a conocer. Ahorita está actualmente tranquilo aquí. Las familias, la gente, viniendo, saliendo. Bueno, pues aquí se termina la... Gracias. 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 Gracias.